Buenas noches, seguimos haciendo camino, camino al andar, por supuesto, hacia febrero del año 2022. Seguimos haciendo camino hacia el centenario del Club Leones, por Televisora Regional Unimar. Gracias por ver el video. 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 méritos son cosas que te quedan en la memoria queda en la memoria y en el año 58 león es algo campeón y yo jugué de 7 a 8 partidos cuando el citó hay tan seleccionado a jugaba de su mente era así que y además jugaste de titular cuántos años en primera mira yo jugué del año 57 hasta el 76 son 20 años y si uno le pregunta a un hincha que te vio jugar y hubo de 100 hacía referencia que era muy chiquito por eso es que no te querían poner en el fútbol sin embargo todos se acuerdan del gran rata vela mate lo como cabeceaba como le ganaba los grandotes como siempre se erguía y saltaba con cómo era eso y uno practicaba será el físico de uno y yo te digo yo siempre fui flaquito chiquito porque ahí viene el apodo el apodo mío me pusieron yo estaba en el campo y un empleado me puso laucha le fui a llevar el café a la mañana y me dice laucha porque salió una laucha en lo que varada y flaquita y bueno dice laucha y yo me enojé entonces cuando vine a vivir en el año 49 al al pueblo vino del campo del pueblo entonces dice no te va si te enoja porque te dicen laucha y después vamos a decir y nos vamos a decir laucha y y ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! El Vico y el Rata, los dos están charlando con nosotros. ¡Qué hermosas historias! ¡Cuántas anécdotas! ¡Cuántos momentos! ¡Cuánto cariño de la gente del Club Leones para con ellos! Y sinceramente están en el podio de los más queridos en toda la historia del Club Leones y su fútbol. Este club que como tantos otros de la región nacieron del fútbol mismo. Quedate con el Rata y con el Vico. Ellos nos siguieron contando lo siguiente. Fuimos a jugar un partido contra Talleres de Belville. Nosotros íbamos a un puntero y ellos venían detrás nuestro a un punto. Y la hinchada, viste, que no había, no había, había un alambre, nada así. Perdíamos uno a cero. Luego echan a Rossini. Y le ganamos dos a uno. Un partidón fue. Y termina el partido y me dice Margarida y el Pepón, me dice, vení, ahí al Rata, vení, quédense en el medio. Porque este es capaz que no hagan lío. Y ya rima un tipo y le dice, y le dice a nosotros, nos ganaron con un hombre menos y con un manco. El manco Tomás. ¿Qué jugador quiere el manco, no? Mira, un jugadorazo era. Todos los locales eran jugadores. Era Juan, bien Juan, bien el fútbol. ¿Te costó mucho dejar el fútbol? Y sí, me costó, pero yo tenía que laburar, porque yo entré a trabajar en la cooperativa de electrificación rural y tenía que estar, hacía guardia sábado y domingo. Así que tuve que dejar el fútbol, me costó. Pero seguís a León a todos lados. Ah, sí. Ahora ya no, porque ya estoy un poquito más viejito ya. Pero yo lo sigo siempre. ¿Qué campeonatos recordás con mucho cariño? ¿Partidos inolvidables? ¿Compañeros de equipo? ¿Técnicos? ¿Qué te acordás de aquellos tiempos? Y de técnico hablamos de Vicente de la Mata, que nos enseñaba, Blanco, Altomonte, eso, técnico que más o menos le hacíamos caso a los que nos decía. Yo veo que cuando yo jugaba el trey y el saque lateral, y siempre me decían el saque lateral, sacarlo para adelante. Y bueno, yo sacaba siempre para adelante. Dicen, no tiramos flujo para atrás. Y ahora los profesionales jugaban para atrás, jugaban para atrás, jugaban para atrás. Y no sé, es otro. ¿Y equipo, un equipo que hayas dicho, este era un equipazo de Leone? El equipo de Leone fue en el año 68, todo local, 69, 70. Y 71 nos sacaron en Belvin y en el 72 volvimos a salir campeón. 68, 69, 70 y 72 salimos campeón. ¿Te acordás de la formación o algunos compañeros? En la formación del 68, jugaba el Topo Pandolfi, el Pito Mancilla, yo, Vasque y el Pelopaydeti. No, Serminato, que el Pito Mancilla y Serminato eran de Sarmiento y vino a jugar para Leone. Y el Vico, Contreras, en el mediocampo. Veo adelante, Fabri, Banyaterla, Pepón, Margarita y Piatto. Un equipazo. Un equipazo. ¿Por qué te dicen Vico? Vos sabés que yo, Vico me puso mi hermano, mi hermano me puso Vico a mí y Vica a mi hermana, cuando éramos pibes. Y yo tengo un nombre que es Aurelio, y Aurelio es un nombre italiano. Y yo me, a mí me bautizaron en Chañar, en La Rioja. Me pusieron Aurelio Hermindo, dos nombres italianos. Y nunca se me dio por preguntarle a mi mamá, ¿por qué me pusieron eso? Si yo soy, somos nativos de acá, de Argentina. Y tu hermano te dijo Vico. Vico. ¿Y te quedó para toda la vida? Vico, porque todo el mundo me conoce más por Vico que por Aurelio. El otro día un señor me buscaba en la guía telefónica, Aurelio, y no me encontraba. No, Vico, me buscaba por Vico y no me encontraba. Vico, ¿dónde está? Dice, yo no soy Vico, le digo, a mí me dicen Vico, le digo, yo soy Aurelio. ¡Andate! Bueno, me alegro que el club progresó en los 100 años. Hizo muchas cosas y que siga progresando y que siga teniendo la cantidad de socios y ampliar la cantidad de socios y seguir manteniendo el club como lo tiene en el momento. ¿Qué sé yo? Uno fue hincha toda la vida. Me emociono. No sé qué decir, para mí es lo más, para mí, como hincha y jugador. No sé qué decir, para mí? Gracias por ver el video. Qué lindo que es disfrutar de estos momentos, momentos de convivir con esta gente que ama el fútbol y que ama el simpaticiante del Club Leones. Gracias al Vico Contreras, gracias al Rata Belamate. Nosotros seguimos haciendo camino, pero hacemos aquí un paréntesis, porque en realidad vendrá la pausa comercial de aquellas industrias, comercios, empresas que nos apoyan en este camino al centenario del Club Leones. Música Tu viaje puede comenzar en cualquier momento. Tu viaje está próximo, y nosotros te ayudamos a prepararte. Música Te damos todo aquello que viniste a buscar y aquello que no esperabas encontrar. Combustibles líquidos Música GNC y lubricantes Música El trato preferencial de nuestra gente Música 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 Tu viaje empieza acá, con nosotros. Música Atalaya SRL Estación de servicio Action Energy Nosotros sembramos confianza, nuestros productores cosechan seguridad. Música Asesoramiento técnico comercial Visite nuestras secciones de supermercado, ferretería y corralón. Cooperativa Agrícola Ganadera Leones Limitada. Más de 60 años, brindando seguridad y confianza a nuestros asociados y amigos. Música Trazamos un camino. Lo transitamos con la excelencia como meta. Elegimos mejorar la calidad de vida a partir de buenos y confiables servicios. Siempre pensando en mejorar calidad y atención. Y en eso estamos, después de 50 años de experiencia. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Leones Limitada. Un estilo de servicio para la ciudad y su gente. Robert y Emilia Ramazote. Productores asesores de seguros. No asuma riesgos. Cuente con la mejor cobertura. Robert y Emilia Ramazote. Ramazote. Consultenos en Avenida del Libertador 1202. O llámenos al 482513. Robert y Emilia Ramazote. Matículas 51.634 y 80.707. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar Unión Agrícola de Leones acompaña al Club Leones rumbo a su centenario. Desde 1922, caminando juntos, sembrando valores. Detrás de una buena construcción siempre hay una gran empresa. Más de un cuarto de siglo avala nuestro prestigio. Hijos de Víctor Capello. Materiales de construcción. Garibaldi 1259. Leones. Alcanzá tu auto, casa, moto o lo que quieras, con alcance. Planes de ahorro a tu medida. Felicitamos a los adjudicados del último mes. Julio Saldari de Montegüey, Córdoba, adjudicó en la cuota 3 un monto de dinero en efectivo por más de un millón de pesos. Y no paga más. María Silvina Vega de Junín de los Andes, Neuquén, adjudicó un Renault Quid en la cuota 3. Y es su segunda adjudicación con alcance. Mariela González de Villa María, Córdoba, se llevó 600.000 pesos en la cuota 4. Marcelo Luna, de La Banda, Santiago del Estero, adjudicó una Honda 150 Titán en la cuota 15. Y hay muchísimos adjudicados más en cada rincón del país. Alcanzá lo que querés con alcance. Conoce más en alcanceplanes.com.ar Abelardo Cufia. Agricultura de precisión. Responsabilidad. Calidad. Creatividad. Experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. Dar soluciones inteligentes para el agronegocio es nuestra misión. Somos una empresa joven, llevando al productor tecnología direccionada al aumento de su productividad. MG Maquinaria. Representante exclusivo de Estara. Ruta Provincial Nº 6. Montevoy. Somos MG Maquinaria. Somos amigos. ¿Viste todos los descuentos que tenés con Tarjeta Marco Juárez y Local? Convertite en un experto en ahorro y disfrutá comprando más. Pasala en todos lados y... ¡Ahorrá! ¡Ahorrá! Ah, ¿y viste los créditos personales? Son los más baratos y rápidos para acceder al efectivo que necesitas. Nosotros te prestamos, vos decidís para qué. Tarjeta Marco Juárez y Local. La mejor manera de comprar y de ahorrar. Industrias Torrejiani. Desde Leones hacia el país. Fabrica equipos municipales bajo normas ISO 9000. Regadores y atmosféricos de arrastre o sobre camión. Industrias Torrejiani. Parque Industrial Leones. Estamos en el acceso mismo, acceso histórico del Parque de la Fiesta Nacional del Trigo. Y por supuesto que desde aquí seguimos presentando estas historias que tienen que ver con los 100 años de este querido club. En este caso vamos a reflejar dos historias distintas, pero que tienen un sentido común o un mismo común denominador entre ellos. Vamos a escuchar a dos hinchas, a dos simpatizantes, a dos socios, a dos personas que quieren al club con el corazón. Como realmente lo hacen los miles y miles de socios y simpatizantes del Club Leones. Y por supuesto que los vamos a escuchar contando anécdotas, historias de aquel momento en el cual nacieron en el club. De su padre siendo el primer conserje del Club Leones, de la vieja sede social del Club Leones. De los banderines, de los carnet, de aquellas anécdotas con los amigos en la sede social. Bueno, dejemos que estos dos simpatizantes históricos del Club Leones, en nombre de tantos simpatizantes que han hecho historia en esta institución, nos cuenten la suya. Ya desde chiquito, ya a los cinco años, teniendo yo cinco años de edad, mis padres se hacen cargo de la conserjería de la vieja sede del Club Leones. Que estaba en la esquina de la avenida Libertador y no recuerdo la otra calle que la cruza, no recuerdo el nombre. Pero era frente a lo que es la tienda de Chalita, más o menos. Bueno, ahí yo viví más o menos unos tres o cuatro años. La sede del Club Leones vieja, que era un edificio viejo que pertenecía a la familia Migliavaca, y era un salón. Constaba de un solo salón, grande, que abarcaba toda la ochava, digamos, de la esquina, y se prolongaba por el lado de la avenida Libertador. Dentro del salón había, por ejemplo, en un extremo estaban las mesas para ir a tomar un café o tomar algo y charlar, digamos, los socios, la gente, ese nada. Después, a continuación, estaban las mesas de naipe, para jugar al naipe. Y en el otro extremo había una mesa de casín y una mesa de villar, de carambola. Eso era, digamos, todo el salón del club. Continuando, a continuación del salón, por la misma avenida Libertador, había una cancha de básquet, descubierta, todo al aire libre, ¿no es cierto? El piso era de arena, de arena endurecida, como si fuera una cancha de bochas, en ese tipo de piso, con los salón de básquet, y atrás de eso había una cancha de bochas. Eso era toda la sede del Club Leones antiguo. Bueno, ahí, nosotros, en esa canchita, nos juntábamos todos los pibes, los chicos del barrio, del barrio La Bajada del Sol, que le llamábamos, a jugar a la pelota todos los días, infaltable. Voy a nombrar a algunos de los amigos del barrio, que compartimos muchas obras en el club, en la sede vieja. Por ejemplo, en la misma cuadra estaban los hermanos Héctor y Fernando Marguerite, Nardo Calvermáter, Eduardo Martínez, los hermanos Luis y Juan Donato, Juan Carlos y José Daer, Roberto Alel. Venían también Paloma Montenegro, Canilla Valdés, Leolindo Frontera, bueno, Tato Charita, que si bien los padres eran hincha de Sarmiento, el padre vivía ahí jugando con nosotros al fútbol, un gran entusiasta el Tato. Bueno, después cuando el club Leones ya habilita la nueva sede, lógicamente se cierra esto, y nosotros quedamos viviendo en el mismo barrio, ahí en la Bajada del Sol, llamémosle. Y todos los chicos que jugábamos a la pelota ahí en la sede, nos trasladamos a la cancha, a la vieja cancha de Leones, ¿no es cierto? Y ahí éramos concurrentes todos los días, a jugar al fútbol o a jugar a la pelota paleta, estaba el frontón, había un frontón ahí en la vieja cancha. Y si bien no utilizábamos el campo de deporte, porque eso era para que jueguen los jugadores de primera y segunda y entrenaran eso, pero nosotros en los alrededores ahí de la cancha nos arreglamos para practicar fútbol. Yo nací en el año 1948 y soy socio de ese mismo año, 73 años como socio. ¿Y como hincha? Y también. Y mi mamá, 74 años de socia. Acá tengo mi carnet, que después lo tendríamos que acercar. Era un nene. Eras un pibe ahí. Bueno, muchos no conocen tu historia del amor que tenés por este club. Contale un poco a la gente. Y bueno, nosotros, yo con todos los chicos del barrio, nacimos acá en el barrio La Bajada del Sol, como le decíamos. Entre ellos, el Chiquito Ceruti, el Pota Boglione, tu tío el Feca, el Tila, el Oreste. Y veníamos a jugar en la cancha vieja, que ahora quedó solamente el mástil. Y después, bueno, como todo, la cancha de pelota paleta. Al lado estaba el vestuario de los jugadores locales y visitantes. Y había una canilla que era agua salada, que tomábamos todo de ahí, hasta que se hizo el parque. Y por supuesto que lo vi hacerlo. Te digo más, el pañuelo, nosotros teníamos 12, 13 años y nos subíamos por la mitad. Y no era yo solo, todos. Trepábamos y vinimos a la punta, siempre que no había nadie que mirara. Y después íbamos para atrás para bajar. Y cuando estaba el tanque de agua, no tenía la escalera. Había una de madera precaria y nos subíamos arriba y nos trepábamos para mirar todo de esa altura. Y vos lo viste crecer. Sí, inclusive todavía me acuerdo cuando se inauguró la pileta. Los vestuarios estaban en la planta alta que ahora está la secretaría. Y ahí estaban los vestuarios. Nos cambiábamos ahí, después íbamos bajando por la escalera y bueno, estaba la pileta. Bueno, después por cuestiones de trabajo tuviste que irte de Leónes, pero a Leónes lo seguiste siempre. Sí, yo definitivamente me fui de acá en el año 1976. Ya digamos, para no vivir más acá. Pero yo venía permanentemente, inclusive después que me jubilé, venía todos los meses porque mi hobby ya no era más profesional. Entonces me venía a Marco Juárez a enseñar a volar a los chicos, a Don Oren, y con eso me entretenía. Venía todos los meses y de paso venía a la cancha. Yo todos los domingos escucho a Leónes por una aplicación que me pusieron en el teléfono. Y cuando juega Leónes de local lo escucho. Y de visitante también te dice así que lo sigo todos los domingos. Estoy al tanto, no me puede engañar. Roberto el Poto Bocleone y Víctor el Toro Mastrócola. Son ellos los que nos están contando estas anécdotas. Bienvenidos sean para reflejar un poco el cariño, el amor y el sentimiento de los hinchas, de los simpatizantes del Club Leónes con su querida institución. Bueno, pero siempre estuviste con Leónes. Ahora es como que ya al estar jubilado seguís viniendo, seguís viendo al fútbol. Sí, cuando puedo estuve dos años con problemas médicos, entonces no podía venir. Después vino la pandemia y ya ahora estoy recuperado, así que ya voy a empezar a venir de nuevo seguido. Y sí, ya estamos grandes, vico, como dijiste vos. Yo tengo 73 y bueno, hasta los 70 barros después ya empiezan los problemas. Viste, pero... Y sí, yo en casa te digo más. Yo tengo los afiches de la Fiesta Nacional del Trigo. La 41, 42, 43 y la 45. Les hice los marcos y los tengo colgados todos en el garage de mi casa. Como tengo las espigas de trigo que hace la señora de Bulasio. Y tengo tantas cosas del club, como el de los libros de los 50 años y otras cositas más que tengo acá que me quedaron. Y los mastrócolas siempre estuvieron. Y bueno, Angelito hizo esto, ¿no? Y sí, bueno, él. Y mi papá fue jugador del club en su época de soltero. Y bueno, y además estaba todos los días en el Club Leones. Más cuando se jubiló iba todos los días él ahí, viste. Y tenía su escudito en el saco. Cosa que yo también lo tengo. Como una costumbre de viejos. Que ya no se usaba el saco, pero cada vez que venía tenía el escudito puesto. Como tengo el llavero del Club Leones también. Y aprovecho el momento para saludar a todos los simpatizantes del club, amigos que tengo ahí aún todavía. Y quiero felicitar realmente a las comisiones. Tanto a la comisión directiva con su presidente Gustavo Torrellani, como a las subcomisiones. Porque hoy realmente dedicarle tiempo a un club es muy difícil. Las situaciones que se viven a nivel país, no sé, por trabajo, ya sea por el consumismo. Llamémosle, no lo quieran. La gente estamos ocupados. En una manera estoy jubilado. Pero la gente, digamos que todavía está en actividad, está ocupada. Cada vez está más ocupada. Y se hace cada vez más difícil dedicarle tiempo al club. Por eso realmente a esa gente la quiero felicitar. Y le mando un abrazo muy grande para todos los asociados y directivos. Gracias. Bueno, el club está cumpliendo 100 años. Queremos que le dediques algunas palabras al club. Y bueno, para mí es una satisfacción que el club cumpla los 100 años. Es ver toda esta hermosura que tenemos acá. Y para mí un orgullo decir, bueno, 73 años de socio. Más aún que yo no vivo acá. Generalmente la gente cuando no vive acá, enseguida renuncia. Yo no lo hice nunca. Mi mamá se ocupaba de pagarme las cuotas sociales. Y mi señora se hizo socia de cuando se casó. Y sigue siendo socia y la paga mi mamá las cuotas sociales. O sea, y venimos acá y ¿a dónde vamos? Y vamos al club. Que es la segunda casa de uno. ¿Cuántas miles y miles de personas habrán pasado por estas boleterías que están a mis espaldas? Especialmente en la época de la Fiesta Nacional del Trigo. Por eso cada rincón de este parque tiene su historia. Como la tuvieron el Poto Bogleone y el Toro Mastrócola. Estos queridos socios del Club Leones que hace tantos años aman a esta institución. A la cual quieren y llevan, como siempre dije, en su corazón. Nos quedamos en la parte final con el merchandising de los 100 años del Club Leones. Elegí el tuyo que te va a quedar de recuerdo para toda la vida. Y por supuesto que después de la pausa estaremos hablando de otra persona. Que ha hecho y sigue haciendo historia en estos 100 años del Club Leones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te damos todo aquello que viniste a buscar y aquello que no esperabas encontrar. Combustibles líquidos. GNC y lubricantes. Y el trato preferencial de nuestra gente. Tu viaje empieza acá, con nosotros. Atalaya SRL. Estación de servicio. Action Energy. Nosotros sembramos confianza. Nuestros productores cosechan seguridad. Cooperativa Agrícola Ganadera Leones Limitada. Cereales, agroquímicos, semillas, fertilizantes, combustibles, lubricantes, asesoramiento técnico comercial. Visite nuestras secciones de supermercados, ferretería y corralón. Cooperativa Agrícola Ganadera Leones Limitada. Más de 60 años brindando seguridad y confianza a nuestros asociados y amigos. Trazamos un camino. Lo transitamos con la excelencia como meta. Elegimos mejorar la calidad de vida a partir de buenos y confiables servicios. Siempre pensando en mejorar calidad y atención. Y en eso estamos, después de 50 años de experiencia. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Leones Limitada. Un estilo de servicio para la ciudad y su gente. Robert y Emilia Ramazotti. Productores asesores de seguros. No asuma riesgos. Cuente con la mejor cobertura. Robert y Emilia Ramazotti. Consúltenos en Avenida del Libertador 1202 o llámenos al 482513. Robert y Emilia Ramazotti. Matículas 51.634 y 80.707. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar Unión Agrícola de Leones acompaña al Club Leones rumbo a su centenario. Desde 1922, caminando juntos, sembrando valores. ¡Suscríbete al canal! Detrás de una buena construcción siempre hay una gran empresa. Más de un cuarto de siglo avala nuestro prestigio. Hijos de Víctor Capello. Materiales de construcción. Garibaldi 1259. Leones. Alcanzá tu auto, casa, moto o lo que quieras. Con alcance. Planes de ahorro a tu medida. Felicitamos a los adjudicados del último mes. Julio Saldari de Montegüey, Córdoba. Adjudicó en la cuota 3 un monto de dinero en efectivo por más de un millón de pesos. Y no paga más. María Silvina Vega de Junín de los Andes, Neuquén. Adjudicó un Renault Cuid en la cuota 3. Y es su segunda adjudicación con alcance. Mariela González de Villa María, Córdoba. Se llevó 600.000 pesos en la cuota 4. Marcelo Luna, de la banda Santiago del Estero. Adjudicó una onda 150 Titán en la cuota 15. Y hay muchísimos adjudicados más en cada rincón del país. Alcanzá lo que querés con alcance. Conocé más en alcanceplanes.com.ar Abelardo Cufia. Agricultura de precisión. Responsabilidad. Calidad. Creatividad. Experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. Dar soluciones inteligentes para el agronegocio es nuestra misión. Somos una empresa joven, llevando al productor tecnología direccionada al aumento de su productividad. MG Maquinaria. Representante exclusivo de Estara. Ruta Provincial Nº 6. Montevoy. Somos MG Maquinaria. Somos amigos. Viste todos los descuentos que tenés con tarjeta Marco Juárez y local. Convertite en un experto en ahorro y disfruta comprando más. Pasala en todos lados y ahorra, ahorra. Ah, ¿y viste los créditos personales? Son los más baratos y rápidos para acceder al efectivo que necesitas. Nosotros te prestamos, vos decidís para qué. Tarjeta Marco Juárez y local. La mejor manera de comprar y de ahorrar. Industrias Torrejiani. Desde Leones hacia el país. Fabrica equipos municipales bajo normas ISO 9000. Regadores y atmosféricos de arrastre o sobre camión. Industrias Torrejiani. Parque Industrial Leones. Seguimos haciendo camino hacia el centenario del Club Leones en estos programas especiales que hemos preparado en Televisora Regional Unimar. En cada uno de nuestros clubes, en cada una de nuestras instituciones, hay personas que son una institución dentro de la misma institución. Hoy tenemos una de ellas. Y por supuesto que con mucho cariño, con la admiración y el respeto que le tenemos todos, hoy vamos a poner en pantalla el concepto de historia, de vida, de actualidad, de anécdotas, de un gran hombre, de una excelente persona. Del profesor Luis Crivelli. Luis con nosotros nos va a contar desde que era chiquito cuando vino a este club por primera vez. Hasta cuando consagró a los grandes campeones nacionales, sudamericanos y a todos esos chicos que preparó para ser no solamente grandes nadadores, sino buenas personas. Luis Crivelli, como dije, una institución dentro de la misma institución. Bueno Luis, ¿cómo llegaste al Club Leones? Porque me decías que el año que viene vas a cumplir 50 años de actividad y de estar acá en el Club Leones. Contame cómo fue aquello en primer momento. ¿Cómo llegaste al Club? Sí, 50 años de que voy a ser profesor, es decir, entrenador del equipo de natación. Pero yo de chiquito, cuando yo tenía 6 años, María Rosa Zanotti me enseñó a nadar y de ahí formé parte del equipo, del equipo del Club, que era un equipo muy importante. Me acuerdo que en un año participamos al mismo momento en Córdoba, en Buenos Aires y un torneo acá. Es decir, que era un equipo grande. El equipo estaba, lo conducía en ese momento Pepe Llarena. Él fue el que, con él fuimos a Buenos Aires. Y otro grupo estaba en Córdoba con María Rosa y es decir, que era un equipo muy importante. Y yo tenía 6 años, nací en el 57, así que hace el 63 que estoy en actividades dentro del club. ¿Y siempre te gustó la natación? Es decir, que yo cuando inicié, jugaba al tenis y nadaba. Y mi papá me dice, las dos cosas no podés hacer, solventar los gastos y todo eso. Entonces elegí uno. Y bueno, me tocó elegir esto para el camino de toda mi vida, la natación. Me acuerdo que iba con Daniel Manzanelli, que él eligió el tenis y fue profesor de tenis y está en Buenos Aires. Es decir, que yo elegí la natación y otros eligieron el tenis. Que en ese momento había un profesor, creo que era Formica de apellido. Y bueno, yo me quedé con la natación. Bueno, y después, ¿te gustaba mucho entrenar? ¿Siempre fuiste de mucho entrenar? Siempre fui mediocre para nadar, pero fui un batallador. Es decir, que en mi vida todo lo que hice lo conseguí trabajando mucho. Es decir, nunca tuve una técnica. Jugué al fútbol y era patadura, pero entrenaba, entrenaba, entrenaba. Y como entrenaba, a la larga lo superaba o lograba los objetivos que yo... Me acuerdo, yo les contaba hoy a los chicos que cuando era chiquitito nadaba con Fernando Pena. Fernando Pena, quien lo conoce, es un grande. Y yo era medio peticito. Me llegaba al pecho acá. Y Pepe me decía, vos tenés que seguirlo, sea como sea. Y yo le prendía y la lengua a lo mejor hasta acá, pero no lo largaba. Es decir, que en mi vida todo fue con mucho sacrificio. Bueno, gracias a eso logré lo que hasta ahora pude hacer. Pero como nadador te fue muy bien. Sí. Hasta los 12 años he competido en nacionales. A los 10 años, yo ahora después les voy a mostrar una foto, vienen los de Córdoba a nadar en esta pileta. Y el profesor de Córdoba, que era el hijo del que nadaba, Luis Díaz, dice, este chico podía correr a Buenos Aires en un torneo. Y me ganó por un poquito acá en esta pileta. Fuimos al mes a Buenos Aires y yo tuve la suerte de salir su campeón, metropolitano. Y él salió quinto. Después al mes fui a Córdoba y ahí volvió a ganar. Es decir, que era una puja entre ellos dos. Entre nosotros dos, muy importante. ¿Y qué logros importantes te acordás como nadador? No, es decir, que hasta los 10 años participé. Por ejemplo, en la provincia siempre salía a ser un campeón provincial porque me tenía como de hijo. Y después iba a los nacionales, salía cuarto, quinto, sexto. Y ese metropolitano, recuerdo que fue el papá de uno de los chicos que fue el que ganó, me fue a felicitar al vestuario porque ese chico le ganaba todo, pero con amplio margen. Portela se llamaba. Yo iba hasta la... Llegando, faltando 10 metros para ir adelante. Y los últimos metros, él agarró y... ¿Cómo es que se llama? Y me pasó. Y yo veía que me pasaba, pero no daba más. Y corríamos en cancha de Racing. Mirá vos la... Que después era mi equipo de cosas, ¿no? Bueno, y al fútbol jugaste bastante también. Y al fútbol jugué en mi época de secundario. Es decir, tenía... Sí, jugué al fútbol infantil que estaba blanco, era el director técnico. Y no se jugaba mucho fútbol infantil, sino que se hacían torneos internos del club. Es decir, que le ponían la camiseta de Boca, la camiseta de River, la camiseta de San Lorenzo. Y los sábados hacíamos un torneito. Y después, terminado el torneo, nos entregaron una medalla y hacíamos unos choripones abajo en el túnel. Que hay un salón ahí y hacíamos la fiesta, nos entregaron. Y bueno, y después, con ese mismo entrenador que yo tuve en el fútbol infantil, inicié mi actividad de preparador físico en el 80. Que después él deja, porque no le iba bien, entró Huescha y sale campeón en la final muy reconocida. Allá en la caldera sale campeón con el clásico rival que es Sarmiento. Y ahí debuté yo como preparador físico. Este es su lugar de hábitat en el club. Este es su lugar de confort en el Club Leones. Hablamos, como siempre, de Luis Cribeli. Luisito siguió contándonos sus historias. Pero también hubo muchos amigos que lo quieren mucho y bien. Que se sumaron a estos relatos con la historia y con la vida de un grande de verdad. Luis Cribeli. Hola. Hablar de Luis Francisco Cribeli, cariñosamente, como lo llamo yo, es hablar de una persona con unas cualidades extraordinarias. Yo voy a hablar de su persona en tres etapas. La primera, voy a hablar del colega, del profe de educación física, que cuando dábamos clases en la ENET número uno de Leones, ya hace muchos años que tenía ese nombre, de compartir esos torneos intercurso, de los torneos intercolegiales, cuántas anécdotas en tantos años. En segundo lugar, voy a hablar del colega, del entrenador de natación. De cuántos torneos compartidos, cuántos nacionales, provinciales, cuántos favores y cuántos consejos he tenido de tu parte y cuando lo necesité. Y por último, voy a hablar del Luis Cribeli, amigo. Yo creo que eso es lo más importante de todas las condiciones que tiene esta gran persona. Porque sos dueño de un corazón inmenso, de una bondad extrema, y verdaderamente por eso yo te aprecio tanto, mi querido amigo Luisito. Te deseo la mayor de todas las suertes. Si bien por distintas circunstancias no nos estamos viendo muy seguido, pero vos sabés que en un rincón de mi corazón siempre estás vos. Quiero desearle un feliz cumpleaños a mi querido Club Leones, que está celebrando 100 años. Institución que llevo muy adentro de mi corazón, ya que mi infancia y mi juventud la pasé en sus instalaciones. Quiero saludar y felicitar a todos los socios del club, como a la comisión directiva, que año tras año y con mucho esfuerzo han logrado que el club sea uno de los más lindos de la provincia de Córdoba. Luisito, Luis querido, mis colegas, acá estoy en la pileta que tantos días, metros, hemos compartido. Me habrás hecho nadar metro, ¿no? A mí y a todos tus alumnos. La verdad que cada vez que vengo a esta pileta me vienen a la mente todos esos gratos recuerdos que pasamos. Épocas de Asen, seis campeonatos consecutivos ganados, provinciales, nacionales. Cuando poníamos el puente de hierro y madera para dividir esta pileta y hacer nuestros torneos, que se llenaba de gente. Cuando caminabas por el borde y nos chiflabas, nos gritabas, te sacabas la hojota y nos lanzabas para que vayamos más rápido. Así que te tengo en la mente muy gratamente. Te agradezco todo lo que me enseñaste, lo que compartimos, yo como tu alumno y después como colega. Así que, bueno, te quiero mandar un enorme abrazo, saludos. Y me encanta verte ahora, como me decía siempre, que cuando te jubiles, empezar a salir a pedalear, ir por tus montañas. Y cada vez que te veo, recuerdo que nos debemos una. Que siempre me dijiste que querías hacer el camino de los siete lagos juntos, así que, bueno, esa queda pendiente. Te mando un abrazo gigante y nuevamente gracias por todo lo que me enseñaste y me diste en la vida. Te quiero mucho. También aprovecho esta oportunidad para saludar por los 100 años al Club Leones, que tanto me dio también en mi vida. Así que, felices 100 años. ¿Siempre estuviste en el club? ¿Siempre estuviste trabajando acá en un lado o en otro? ¿Siempre estuviste? Siempre estuve acá, salvo un año, en el año 76, que fui a dar natación al Club Argentino. Que ahí también tengo unos recuerdos hermosos, porque también había un grupo que era muy importante, de nadadores que ya venían con nuestro profe. Y empecé en el 72 acá a dar natación. Le he dado natación a gente de la edad mía. Porque yo nadaba y entrenaba, hasta que llegó un momento que yo ganaba siempre todas las carreras, ganaba desde chiquito, ganaba, ganaba en mi categoría, acá en la zona. Y me acuerdo que corríamos una carrera acá de 800 y un nadador de Marco Juárez, Simonini, Néstor Simonini, me ganó. Dije, no, no puedo dar ventaja, porque siempre en mi vida mi fuerte fue entrenar. Y yo cuando tenía que entrenar a los otros, los miraba de afuera, nadaba un ratito cuando terminaba de entrenar a los otros chicos. Y eso era dar ventaja. Entonces, como un poco que a nadie le gusta perder. Y otro poco que no me gustaba dar ventaja, entrenar lo que no correspondía. Así que a los 15 años dejé y de los 15, hasta ahora que voy a cumplir 65 el año que viene, siempre estuve en la natación. Bueno, has entrenado a muchos chicos. Uno siempre se acuerda de los que salen primero, los que ganan a los campeones. Pero en todos estos años has tenido alumnos, siempre tuviste una cantidad impresionante de chicos que vinieron a vos para entrenarse. Eso habla también de tu responsabilidad y el cariño que tienen los chicos. Mirá, hubo una época, que yo le digo, una época de oro que fue desde el 78, 79 al 86, que los torneos se llamaban, lo organizaba la ACEN, Asociación Sudeste de Natación. Y era por puntos. Y había como 8 o 9 equipos, los dos de Corral de Busto, los dos de Marco Juárez, el Bel de Belville, Juventud, Nieca, Milo, hasta un equipo de Venado Tuerto. Y se competía por puntos. Y desde el 80 hasta el 86, Leones salió campeón. Y bueno, había un grupo que era fenomenal. En invierno, nosotros no teníamos pileta de invierno, íbamos a la pista de atletismo y entrenábamos como se entrenaban los atletas. Y íbamos al gimnasio y hacíamos pesa, que en aquel momento hace pesa ningún equipo hacía. Entonces llegaba el primero de noviembre, mire, hoy ya somos 18 y pinta abrirlo a fin de noviembre. En aquella época, como el equipo de natación hacía tanta fuerza, que el primero de noviembre ya estaba la pileta ahí para entrenar. Como no había pileta de invierno, había que ganarle un mes algo. Y en el mes de enero se competía sábado y domingo en un lado, sábado y domingo en otro. Y al final se hacía la entrega de premio a los campeones de cada categoría. Y bueno, tuvimos nosotros el primer nadador que bajó el minuto en la zona, acá, fue Guillermo Augusto, un chico que está en Rosario. Nadaba muy bien. No quiero empezar a dar nombres porque me voy a olvidar de 50 años, pasaron un montón de nadadores. Y yo tengo en mi corazón guardado el recuerdo del que salió campeón sudamericano, al que fue y compitió en promocionales en un torneo en Córdoba, que es el más bajo nivel. Porque el que terminó y festejó su segundo, tercer puesto o haber participado, eso ya a mí me alegra en el corazón. Y más me alegra aquellos nadadores que ahora tienen 50, 60 años y compiten en el cruce del lago, en aguas abiertas. Es decir, esos nadadores hicieron de lo que aprendieron de chiquitos su vida. Es decir, que ahora tienen 60 años y todavía siguen. Hay una nenita que vive en Marcos Juárez, Albornoz de apellido, va a correr junto con los chicos de Argentinos. Y esa nenita cuando corría con nosotros, era una más del plantel. Pero ahora salió campeona porque sigue en su vida, sigue haciendo. En Marcos Juárez está el Ángel Román Tacito, que ustedes lo deben conocer. Bueno, él nadaba conmigo y ahora sigue. Y bueno, esos son los que salieron campeones. Porque muchas veces uno, nada, sale campeón nacional y a los 20 años le tiene asco al agua porque tanto que se metió a las 4 de la mañana, los nadadores de Córdoba en aquella época iban 4 de la mañana a entrenar, llegó un momento que se asquearon. En cambio el que fue despacito, todavía le sigue el gustito. La Raquel da Prati, viste que esa chica nadó toda su vida y ahora todavía sigue nadando. ¿Por qué? Porque mantuvo siempre el gusto por el deporte. Esos son los reales de los campeones. Las anécdotas y las vivencias de Luis Criberi en este programa especial del Centenario del Club Leones. Con los amigos que hablan de él, con la historia que habla de él y principalmente con ese respeto del cual yo hablé, le tienen no solamente los chicos que todos los días están con él, sino las grandes figuras de natación que durante el tiempo fueron campeones regionales, provinciales, nacionales y hasta el recuerdo de Rocío Corrá, que no podía faltar en esta charla, la gran campeona sudamericana de natación que Luis, junto a otros profes, entrenaron en estas piletas del Club Leones. Luis Criberi, más del querido Tunga, ese Tunga que todos queremos y admiramos en la ciudad. No queríamos hacer nombres, pero yo tengo que preguntarte por... A ver, yo el otro día decía que fue la máxima nadadora del club en toda su historia, que es Rocío Corrá. Sí, sí, porque Rocío Corrá fue quíntuple campeona nacional en un torneo solo, salió campeona sudamericana en los Juegos Escolares Sudamericanos en Perú, que yo la acompañé. No, era una nadadora fuera de serie. Es decir que, si bien no hay que decir nombres, pero esa fue una de las nadadoras muy, muy buenas, superlativas que tuvo el club. Hablar de Luis Criberi es hablar de la historia de la natación, no solo del Club Leones, sino de la región. Bueno, en particular yo tuve la oportunidad de disfrutarlo como nadador en sus últimos años y como entrenador también, porque cuando Luis comienza su trabajo como entrenador de natación, el primer año viene al Club Argentino. Lo trae mi padre, justamente Kiko, que había reconstruido la Asociación Sudeste de Natación y lo trae a Luisito a trabajar al club. Fue un año inolvidable. Y digo un año porque solo una temporada duró Luis en el club, porque su amor por el Club Leones hizo de que regresara, después de trabajar un año en el Club Argentino como primera experiencia como entrenador de natación, a su Club de los Amores, que es el Club Leones. De todas maneras, ese año para mí fue realmente increíble, impecable, un profesional de la hostia, como decimos siempre, y fue disfrutarlo permanentemente al costado de la pileta con sus clásicos chiflidos que nos hacía generar más fuerza para desarrollar la carrera. La verdad que me pone muy contento que él esté hoy compartiendo la posibilidad justamente de contar su historia como deportista y como entrenador y dentro de una institución tan grande como fue el Club Leones, dentro de lo que fue la natación de la región. Así que, Luisito, abrazo enorme. Encantado de haberte disfrutado, insisto, como nadador, como entrenador, pero sobre todo como persona, que es lo más importante. Un abrazo grande. Luisito, ¿cómo va? Bueno, hoy quería estar presente para agradecerte tu acompañamiento durante mi niñez y adolescencia, tantos años compartidos. Agradecerte que nos hayas enseñado el compromiso, el esfuerzo, el amor al deporte. Y, bueno, decirte que guardo muy profundo dentro de mi corazón muchos recuerdos realmente lindos, tus silbidos, esos viajes, sábados y domingos, el colectivo, los torneos, el choripán y la coca. Y, bueno, eso. Muchas gracias por todo. Un beso grande. Un beso grande. Cierre de la historia de Luis Cribel. Y seguramente muchos de los que ven esta nota estarán pensando en lo grande que fue este querido Luis para todos nosotros. Este querido Luis que admiramos desde lo más profundo, más allá, como dije en el comienzo de este relato, de su historia deportiva, de su historia de profesor. Lo admiramos por su hombría de bien y por lo mucho que le enseña a muchos de los chicos que han pasado por su propia vida y por sus propios consejos. Aquellos que dicen definitivamente que aprendieron muchas cosas de la vida al lado de Luis, que les enseñó y estuvo junto a ellos como un verdadero padre. Luis Cribeli en el centenario del Club Leones Deportivo, Agrario, Social y Biblioteca. El club fue mi vida. Es decir, yo tengo acá amigos y, bueno, mi corazón lo llevo siempre grabado al club porque me brindó todo. Cuando yo trabajaba acá en la pileta, a la noche le daba gimnasia a la gente mayor, utilizaba el gimnasio, corríamos por el club. Es decir, el club es parte de mi vida y yo lo quiero con el alma y vida. Es decir, que mi viejo era fanático también del Club Leones. Y bueno, yo lo aprendí a querer porque, aparte de las instalaciones que ahora tiene, es decir, que yo lo quiero mucho, el Club Leones. Y el Tunga te quedó desde aquel viejo, ¿no? Yo tengo, me emociono cuando hablo un poco de mi viejo porque él, me acuerdo, venía la pileta, venía la pileta. Mi papá era el sodero, venía la pileta y se quedaba 10 minutos mirando cómo yo entrenaba ahí. Y un verano, los 10 años, cuando yo te conté que fui a Buenos Aires, el sodero tiene su fuerte en verano. Él dejó el trabajar y se fue conmigo a Buenos Aires y el Pepe y pasamos dos o tres días allá. Y cuando me acuerdo, cuando salí y que nos fue re bien, a la vuelta nos paramos, nos comimos un helado grande, la alegría que tenía. Y no, no, él me acompañó por todos lados. Y de grande, cuando ya era, que yo tenía el equipo ese que le contaba que íbamos a todos los torneos por puntos, él me acompañaba a todos los torneos. Sin duda fue un compañero en todo mi carrera. Y lo mejor para el club que ahora yo lo veo que está resurgiendo en todo, en la faz societaria, en la faz de infraestructura, está cada vez más lindo. Y el nombre del Oasis cada vez lo hacemos más, lo hacemos brillar más. Así que yo felicito a los que ahora están, a los que tuvieron y que en momentos de que no tuvo tanto brillo por situaciones a lo mejor económicas, no pudieron hacerlo, pero todos seguros que han brindado su vida para que este club sea como es ahora, un ejemplo. Yo siempre digo cuando me junto con gente de Córdoba, de Rosario o de más lejos, cuando habíamos ido al torneo, que mi club es un orgullo en la provincia. Es difícil encontrar un club de renombre como hay en Córdoba, de Talleres, Belgrano, que tengan las instalaciones que tiene este club. Son clubes modelos de la provincia. Así está el parque hoy, en este comienzo de la época estival de este año 2021, en esta primavera, verano de este año, que nos va a encontrar seguramente reunidos como siempre, al lado del natatorio, al lado del hípico, al lado del predio del fútbol, jugando al tenis, al padel, a las bochas, toda la actividad que te ofrece este parque históricamente. Nosotros nos vamos con algunas fotografías que tienen que ver con tu vida y el Club Leones y les prometemos volver en un mes para recorrer este camino tan largo, pero con tanta historia del Club Leones. Gracias por estar, gracias a la gente que nos acompaña, empresas, comercios, industrias. Nos vemos en un mes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!